Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Y mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Siempre al inicio de una nueva edición de Noticias. Les recordamos que a las 14, edición de mediodía, en directo, y a las 20, lo mismo. En directo para usted con el trabajo de nuestros periodistas, cuando por fin es viernes para muchos, viene un fin de semana para disfrutar. ¿Habrán precipitaciones o no? Tiene que quedarse con nosotros porque al final viene el informe del tiempo. Conocemos inmediatamente los títulos de esta edición. Fue entregado a la comunidad viña marina el primer edificio patrimonial restaurado tras el terremoto de 2010. Pescadores de Caleta Portales cortaron el tránsito manifestándose por la ley de pesca y en apoyo a sus compañeros del sur. Ceremia de Salud realizó visita técnica a Farmacia Comunal de Quilpue, la que abriría sus puertas los últimos días de mayo. Y ya lo adelantamos, luego de seis años, el Palacio Rioja, un emblema patrimonial de Viña del Mar, reabrió sus puertas en una solemne ceremonia tras los daños que sufriera el terremoto de 2010. El terremoto de 2010 no solo dejó daños en la ciudad de Viña del Mar, sino también afectó directamente su corazón patrimonial. El Palacio Rioja, un emblema entre los edificios históricos de la ciudad Jardín, resultó con serios daños que afectaron su estructura, el mobiliario y las innumerables piezas artísticas que datan desde el siglo XVIII. Un anhelo era ver el palacio en estas condiciones, totalmente restaurado y con su mejor cara para volver a ser visitado por turistas y niñas marinos. Una reinauguración que tardó, pero llegó. Nunca me imaginé que iban a pasar seis años después del terremoto para poder entregar por fin hoy el primer palacio. Indudablemente tuvimos los recursos, se consiguieron los recursos, no fueron fáciles y por fin hoy día la podemos entregar a la comuna de Viña del Mar para que sea visitada como siempre había sido. La restauración total del inmueble que contempló durante seis años obras de reparación estructural de muros, la consolidación del segundo piso como un museo histórico y obras de paisajismo en su parque, tuvo una inversión de más de 2.000 millones de pesos. El sistema estructural también fue reforzado en varios sectores que estaban muy, muy dañados, son estructuras de madera, por lo cual se reemplazaron pies derechos que son de Pino Oregón, elementos de roble también, todos los elementos pictóricos también se renovaron. Aquí se utilizó en algunos sectores pan de oro originalmente en el edificio, se rescataron esos sectores y además, por ejemplo, el tema del piso. Todo el piso se ha recuperado, los cielos, las figuras, los yesos. Los nuevos espacios del Palacio, ubicados en el primer nivel, terminaron con los cuartos oscuros que se utilizaban como subterráneo. Hoy son renovados espacios de exposiciones, reuniones, talleres y hasta una cafetería, instalaciones que posicionan al Palacio Rioja a estándares internacionales. No ha sido solo de reparación estructural, sino también de restauración y de rehabilitación. Ustedes han podido ver que a este edificio se le ha agregado también una cafetería y se han modificado alguna parte de su diseño original para hacerlo más amigable. El esfuerzo que hubo tras aquellos que hicieron el trabajo de restauración involucró efectivamente un trabajo mancomunado, recursos del gobierno regional, del gobierno nacional, del gobierno local. Y por tanto estamos muy contentos que finalmente este Palacio, este Palacio de la Ciudad Jardín, se abre a todos los viñamarinos. Todos los trabajos de reparación fueron realizados mediante la gestión del Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Municipio Viñamarino por medio de su Secretaría Comunal de Planificación. Esta es la primera obra que se entrega. El Palacio Vergara va con un 10% de avance. El Teatro Municipal entra a licitación y con eso hay una inversión muy alta que bordea los 16 mil millones de pesos y que lo que busca es recuperar un patrimonio que no solo es de la comuna ni de la región, sino que de todo el país. Ahora los esfuerzos apuntan a terminar los otros tres edificios patrimoniales que quedan por reconstruir, entre los cuales se encuentra el Teatro Municipal y el Palacio Carrasco. Pescadores artesanales cortaron la avenida España y levantaron barricadas en Valparaíso en apoyo a sus colegas del sur afectados por la marea roja y de paso también en protesta de la ley de pesca. Este era el panorama en Caleta Portales al mediodía de este viernes. Un grupo de pescadores artesanales de Valparaíso se tomaron la principal arteria que conecta la ciudad puerta y viña del mar. Con neumáticos y escombros, los pescadores prendieron fuego y decidieron interrumpir el tránsito de los vehículos. La movilización tuvo como principal objetivo emplazar a los parlamentarios y gobierno a terminar la pesca de arrastre en la región, que tiene a los pescadores sin poder obtener cantidades mínimas del recurso marino. La verdad es que no hay voluntad política para tomar iniciativas, para ir en resguardo, en este caso de los pescadores artesanales y la pesquería de este país sigue garantizando el arte de arrastre, sigue garantizando a estas siete familias que sigan usurpando, esquilmando el mar chileno. Además de protestar por la ley de pesca, también manifestaron su total apoyo a los pescadores movilizados en la isla de Chiloé y mencionan que la marea roja no sería tal, ya que estos efectos no se habían presentado en otra oportunidad. Está mintiendo el gobierno porque no hay marea roja, nunca se había visto este resultado de la marea roja anterior, o sea, uno prácticamente no tiene que ser un filósofo, un estudioso, digamos, para darse cuenta de esto. Nosotros hemos tenido experiencia de vivir en el sur y compartir con los compañeros del sur, nuestros hermanos del sur, y hemos visto que no es la marea roja en su actual anterior. La situación es insostenible para los pescadores de la región de Valparaíso, que mantienen su posición respecto del encarecimiento del producto marino, incluso pidiendo que se elimine la pesca de arrastre en toda la región. De esa manera, los pescadores piden ser los únicos habilitados para la obtención de los productos del mar. Y la Ceremia de Salud realizó una visita técnica a las instalaciones de la, que será la Farmacia Municipal de Quilpue, que podría abrir a fin de mes. Al igual que en otras comunas de la región, Quilpue hace varios meses inició el proceso para la instalación de su farmacia municipal. Un proyecto que este viernes fue evaluado en una visita técnica por el jefe de la Oficina Provincial de Marga Marga de la Ceremia de Salud, quien constató en terreno que el recinto cumpla con la normativa sanitaria correspondiente. Esto no es financiamiento público, es absolutamente financiamiento privado de la compra de remedios. Esto es a través de los campos clínicos que pagan las universidades, nuestros consultorios, los alumnos que hacen sus prácticas. Las universidades tienen un pago a la corporación municipal en este caso, y esa plata 100% va a ser asignada y fue asignada ya en la compra de remedios. A diferencia de otras farmacias, la de Quilpue no será una farmacia popular, sino municipal, ya que no está financiada con recursos públicos. Por lo tanto, los favorecidos pueden dirigirse directamente al recinto y realizar una inscripción. Habrán dos tipos de usuarios, el beneficiario inscrito, que es la persona que se atiende en el consultorio, y por otra parte, solo el inscrito, que puede ser un particular que tenga incluso ISAPRE y desee comprar medicamentos en esta farmacia. Además, no es requisito ser vecino de Quilpue. Esta farmacia esperamos que resuelva algunos de los problemas. Ya la asociación de municipalidades tenemos pensado agruparnos en la quinta región, en el último encuentro que tuvimos en la asociación. La idea es justamente poder comprar medicamentos ya de más alta complejidad. El balance de la inspección fue positivo. Aunque las autoridades de la salud, por norma, no pueden referirse al diagnóstico, se firmó los documentos que solicitan la aprobación. La farmacia podría abrir sus puertas a la comunidad a fin de este mes. Así que interesante, una modalidad distinta que amplía la adquisición de fármacos, ya no solo a quilpueinos o quilpueinas. Vamos a ver cómo se desarrolla entonces en Quilpue la farmacia municipal. Con éxito se realizó también el tradicional desfile escolar en homenaje a las glorias navales. Actividad en la que participaron 3.000 alumnos de 80 colegios municipales subvencionados y particulares de Viña del Mar. Pasadas las 9 de la mañana se realizó el tradicional desfile a las glorias navales por más de 3.000 alumnos de Viña del Mar, escolares que llegaron con su uniforme impecable a rendir honores al héroe naval Arturo Prat, quien falleció en el combate naval de Iquique, una ceremonia donde muchas madres y familiares llegaron a ver orgullosas a sus hijos, algunos lamentablemente a pesar de la preparación, no pudieron desfilar porque la fatiga y cansancio los obligó a ser asistido por la Cruz Roja. Me mareé, básicamente eso. ¿Y en la serie formal le pediste ayuda a alguna profesora? Sí, sí, pasé en camilla. ¿Entonces que te ibas a desmayar? Sí, sí, pensé eso. Pues no sucedió. ¿Me siento bien? Tranquilo. No lo vi pasar en la camilla, no lo vi pasar en la camilla. Entonces cuando me acerco y veo que están desfilando frente a las autoridades y no lo veo en su puesto, ahí dije yo, algo le pasó. Y el instructor me trajo para acá. ¿Fue el susto nomás? Sí, sí. Pero nada, se cayeron cuatro el día de la mañana. Yo creo que el quinto o sexto que le pasa algo. Primera vez, cuarto medio, así que con orgullo. Sí, muy bonito. Que siempre tiene que seguir así. Bien bonito y tradicional, sí. Mi hijo no sale todavía, así que ahí lo vengo a ver. Está en la banda en tercero medio. ¿Lista con la cámara? Lista con la cámara. Una tradicional ceremonia donde las autoridades municipales, regionales y los altos mandos de la Armada ven como miles de niñas y niños rinden honores a los héroes de Iquique en una celebración que dura todo mayo, conocido como el Mes del Mar. La verdad que muy contenta de estar hoy día participando de este desfile que los niños de los colegios y las escuelas de Viña del Mar han venido a rendir un homenaje a Arturo Prat. Muy contenta. Yo creo que los niños se han visto muy motivados, muy disciplinados. Felicito a los directores, a los profesores y a los alumnos por esta presentación tan bonita que han hecho esta mañana acá en la Avenida Perú. Un desfile de los jóvenes de Viña del Mar impecable, con gran entusiasmo. Lo hemos visto a todos y cada uno de ellos entregando lo mejor de sí para rendirle un honor al Capitán Prat. Y para la Armada, digamos, realmente es un orgullo poder participar de esta actividad que tradicionalmente se hace en Viña del Mar. Así que muy contento de poder representar a la institución en esta oportunidad. Homenajes de los escolares de Viña del Mar de colegios municipalizados, subvencionados y particulares que desfilaron por la Avenida Perú. 80 establecimientos, 3.000 alumnos que de forma impecable representaron a sus lugares de estudios. Y esto sí que es bueno. Más de 1.200 estudiantes porteños recibieron un computador portátil. Gracias al programa de Junaed, Me Conecto para Aprender. Me Conecto para Aprender. Así se llama el proyecto que beneficia a más de 8.000 escolares de la región de Valparaíso. El objetivo, acortar la brecha de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación. Este viernes, en dependencias del Liceo Matilde Brandau de Ross, se hizo entrega simbólica de los nuevos computadores portátiles. Esta vez, solo alumnos de séptimo año básico. Estamos en un proceso que es parte de la reforma. Una reforma que hace que el sistema se ponga, se ajuste a las necesidades que hoy día tienen los estudiantes. Y una de las necesidades que tienen los estudiantes es de ampliar su horizonte de aprendizaje. Y entonces, los medios que utilizamos son instrumentos como los de Internet y de equipos computacionales. Para nosotros es una verdadera fiesta el hecho de poder tener a todos nuestros estudiantes del séptimo año debidamente conectados. Tenemos Internet por un año con este instrumento que estamos entregando en el día de hoy. Y tenemos también a los casi 1.300 alumnos que están en la educación pública, en el séptimo grado, con todos los computadores ya enviados, entrega en este minuto. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Educación a los alumnos que postularon al beneficio, el 58% de ellos declaró no poseer computador familiar ni personal. Estos datos reflejan el valor que tiene la iniciativa para los estudiantes de colegios municipalizados, herramienta que permite incluir a los niños en el mundo digital y así desenvolverse de mejor manera en el contexto escolar. El acceso a las tecnologías de la información ya ha dejado de convertirse en un privilegio, sino que es un derecho, un derecho garantizado para aquellos estudiantes que requieren poder acceder a las tecnologías, pero además también para poder mejorar sus altos grados de desempeño escolar. La entrega de estos computadores se realizará entre los meses de mayo y agosto y son beneficiarios del proyecto los alumnos matriculados al año 2016 en séptimo básico de establecimientos públicos y no haber sido favorecidos antes por este programa. Muy bien, ya estamos en condiciones de conversar con Rodrigo Piallo Marchand, guión Marchand. Algunos reclaman, dicen, y el apellido de la mamá, a veces nos olvidamos, pero hay que reconocerlo. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo antes que todo quiero darle las... Perdón, director de Diva Film, que le queda poco al festival. Y de ello vamos a hablar. Bueno, sí, yo antes que todo quiero darle las gracias a Quinta Visión. Creo que este canal hace un aporte fundamental a la cultura y todos sus espacios siempre están disponibles para hablar precisamente de arte y cultura, cosas que no pasan en otro espacio, y de eso hay que destacarlo y agradecerlo. Sí, yo sé que gracias por la gentileza, pero no hablemos de nosotros, sino que hablemos de ustedes porque después de seis años, este es el último en la calidad de festival. Exactamente. Con seis años y el próximo pantalón en largos. Bueno, la semana pasada hicimos la primera convocatoria, perdón, abrimos la convocatoria de lo que va a ser esta versión 2016, abrimos la competencia, la cual va a ser continental, vamos a tener una convocatoria desde Canadá hasta Chile, Argentina, invitamos a todos los realizadores para que entren a nuestra página web y se informen y conozcan cuál va a ser la competencia oficial de este año, pero sí... Perdón, no puedo evitar, Rodrigo, preguntarte, ¿en algún momento te imaginaste el crecimiento de esta iniciativa, así como hoy? No es fácil pensarlo así tan acotadamente porque esto es una trayectoria que viene de hace 15 años. No, el diva no partió de la nada, digamos, hubo un proceso de un equipo de trabajo que vino desde hace 15 años atrás en distintas ciudades de Chile, incluso en extranjero, haciendo festivales de cine y finalmente esto termina o comienza en esta cadena que yo quisiera explicar un poco porque fue, al parecer, fue como un golpe noticioso. Solo digamos que la sexta versión del festival se va a realizar el 14 y 18 de noviembre. Están las bases disponibles para los competidores. Exactamente. ¿En la página? AgenciaF.cl o divafilmfest.cl y bueno, en nuestras redes sociales también está toda la información. Un minuto y medio para contarnos las características de la Academia. Bueno, pasamos de ser un festival de cine internacional como lo conocemos hasta hoy para conformar esta Academia Internacional de Cine Diversidad Valparaíso. Este año, entre el 14 y el 18 de noviembre, va a ser nuestra última versión como tal. No vamos a dejar de ser una fiesta del cine, digamos que el festival viene de fiesta. Pero vamos a hacer un llamado partiendo desde los que han participado en el festival previamente, ya sean jurados, competidores, organización, que es súper importante. Y todas estas personas nosotros las vamos a llamar, las vamos a convocar y van a ser los primeros que van a conformar este espacio nuevo de organización. Que eso es en el fondo principalmente. Yo creo que ya no podemos seguir teniendo un festival donde un director asuma toda la responsabilidad del evento, sino que queremos que un cuerpo colegiado, como va a ser la Academia y todas las personas que van a componer este espacio, tengan una mayor participación. Una participación activa, una participación inclusiva. Y donde todo aquel que, hasta el momento, lo cual hemos conversado, porque esto se va a normar un documento, y la idea es que ya durante los días del festival en noviembre nos conformemos como tal, ya a partir del 2017, la gente sienta que participa de un evento cinematográfico, que ya la palabra cine es tan distante, es decir, es un tema súper divertido, pero queremos más inclusión, queremos más participación, y nos dimos cuenta de que la forma en la cual los podamos convocar es a través de este llamado a conformar la Academia. Bueno, hay algunos que dicen que me es imposible callar, y hablo mucho. He demostrado que durante un minuto Rodrigo se ha explayado profusamente en la creación y lo que viene ya de la Academia. Y esta característica musical nos indica que nos quedan 30 segundos. Bueno, invitarlos a que conozcan el festival, los que aún no lo conocen, también a que participen, a que entren a nuestras redes sociales para que nos envíen no solamente sus sugerencias, si también quieren participar con sus películas, pero también a preguntarnos, y aquel que tenga dudas de qué se trata esto, nosotros siempre estamos abiertos para responder aquello y hacerlos a todos partícipes. Diva Film Fest, este 14 y 18 de noviembre, bases disponibles. Por favor, reiteremos, Rodrigo. Sí, www.agencia.f o divafilmfest.cl y en todas las redes sociales, y agradecer en 30 segundos el cofinanciamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través del Fondo de Fomento Audiovisual. Al contrario, es bueno hacerlo, hay que hacerlo. Gracias, Rodrigo. A ustedes. Les vaya estupendo. Hasta luego. Rodrigo Piaño Marchant ha estado con ustedes aquí en el estudio y en la entrevista. Y vamos a pasar ahora al deporte. ¿Les parece? Mire, jugadores de Everton invitaron a niños del Colegio Rebeca Fernández de Reñaca Alto a la gran final en la que van a buscar su retorno a la Primera División. Los alumnos del Colegio Rebeca Fernández recibieron una importante sorpresa. Este viernes fueron visitados por jugadores del plantel de honor de Everton de Viña del Mar. Sí, la verdad que cuando subimos que iban a venir, yo como que me puse para adentro y fue como felicidad mucha. En la ocasión, Gustavo D'Alzazo y Marco Velázquez entregaron boletos de regalo a varios estudiantes del establecimiento de Reñaca Alto, iniciativa que se enmarque en la campaña que impulsa el club ruletero, no te pierdas la gran final. La próxima semana se fueron los partidos más importantes de los últimos años y es por eso que hemos querido que nadie se quede fuera de este partido. Y hemos venido acá a un colegio de Reñaca Alto, de nuestros vecinos, a invitar a niños vertorianos, a la comunidad vertoriana. En tanto en lo futbolístico, los oricielos esperan con ansias conocer a su próximo rival, que saldrá de la llave que definirán este domingo Iberia de Los Ángeles y Deportes Puerto Montt. Los jugadores evertonianos tienen confianza en el trabajo de preparación que han realizado de cara a la final, pero también destacan el nivel futbolístico de ambas escuadras que se juegan el paso a la gran final de la primera vez. Dos equipos que por algo están ahí, independiente de quién sea el ganador de esta llave, de esta liguilla, nosotros los tenemos que ganar, así que concentrados y compenetrados para esos dos partidos. Está difícil, los dos juegan muy bien al fútbol, Puerto Montt tiene buen toque balón en medio campo, Iberia un equipo que busca mucho a Diego Ruiz y a los jugadores rápidos que tienen en ofensiva, así que va a ser complicado, va a ser complicado y nosotros estamos preparándonos de muy buena forma para llegar bien el miércoles. Para los ruleteros es fundamental el apoyo de toda la comunidad viñamarina, que se espera replete el Estadio Sausalito. Según el gerente de Los Sol y Cielos, ya se han vendido cerca de 9.000 tickets, aún sin tener certeza del día que se jugará la gran final, en donde se espera que Everton logre después de varias temporadas el objetivo de retornar a la primera división. Sí, vamos Everton, que se puede. Cuatro detenidos y varios daños al mobiliario público dejó la marcha no autorizada, realizada por la CONFECH la tarde de este jueves. Los enfrentamientos entre estudiantes y carabineros convirtieron el plan de la ciudad-puerto en una verdadera zona de guerra, donde las lacrimógenas afectaron a los porteños. Poco menos de mil personas convocó la marcha de los estudiantes la tarde del jueves en Valparaíso, pero poco duró la manifestación pacífica. A solo avanzar unas cuadras, empezaron a dispersar pequeños grupos de encapuchados, causando graves daños al mobiliario público. Marcha que lamentablemente no tuvo nada de pacífica, carabineros solicitó en tres oportunidades finalizar con la protesta, y al no ser escuchados, la fuerza pública dispersó a los manifestantes, utilizando carros lanzaaguas y lanza gases. Manifestación que no estaba autorizada por la gobernación por ser en horario nocturno, y que dejó cuatro detenidos y nuevamente al comercio porteño afectado, quienes debieron cerrar sus puertas mucho antes, sin comentar a la gente que transitaba por el plan y se vieron afectados por estos enfrentamientos. Bueno, bien, y antes de concluir, pasemos a buenas noticias. Los centros de salud primaria Marcelo Mena y Varón de Valparaíso resultaron beneficiados con fondos para adquirir furgones. Un recorrido por dos de los principales centros de salud familiar de Valparaíso realizaron las autoridades regionales para realizar entrega de proyectos importantes para la comunidad. El primero para el Cefam Mena fue la entrega de un furgón que permitirá apoyar las actividades que se realizan en los cerros, llevando la salud a la puerta de quienes lo requieran, y tuvo un valor de 23 millones de pesos. Y otro para el Cefam Varón, quienes recibieron un furgón refrigerado. El proyecto en que consiste en que nosotros acercamos un equipo de salud completo hacia los diversos cerros de la comunidad que conforman el Cefam Mena, que son 10. Entonces, nosotros acercamos médicos, enfermeros, nutricionistas, asistentes sociales, psicólogos, y vamos con un equipo completo. Y tenemos que movilizarnos y llevamos camillas portátiles, sillas portátiles, mesas portátiles. Esta es droguería para todo el tema de abastecimiento de medicamentos de consumo. Por lo tanto, la distribución debe hacerse, recuerda, buenas prácticas de distribución. Hay una normativa técnica, y este vehículo nos va a permitir a nosotros cumplir con la normativa técnica de buenas prácticas de distribución. Cefam Varón, donde se contrataron las obras de mejoramiento de cuatro boxes de atención, un baño universal, sala de muestras, entre otros. Además, se está habilitando una unidad de atención primaria oftalmológica, todas mejoras pensadas en los porteños. Una concursabilidad que se ha ganado por el personal de este Cefam, y que se ha concretado en esta concursabilidad que da para un furgón, y además una atención de emergencia, que yo diría es la primera en su tipo, que estamos utilizando, y que espero que podamos ir desarrollando también este tipo de actividades en este Cefam. Oportunidad en que el jefe comunal hizo un reconocimiento a las enfermeras que trabajan en los centros de salud, agradeciendo su profesionalismo y entrega con la comunidad. Mejoras en los Cefam que benefician de forma directa a los vecinos. Hay quienes este fin de semana van a trabajar definitivamente y no descansan. Con ellos estaremos, y por cierto, les acompañaremos con la edición de resumen informativo aquí en Quinta Visión. Noticias en su edición central, que ya está concluyendo. Gracias por acompañarnos. Ya viene el informe del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!